¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Tenía que haber todos dejado vivo! ¡Te has liado! ¿Que no? ¡Vuelvete para atrás o algo! Tiene que hacer respawn ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que te vaya! ¿Principle la pantalla o qué? Aunque el rey de DD creo que tenías fuego A mí no, ¿eh? A este que es de hielo Espérate, voy a probar si el rey de DD tiene fuego ¡Venga! Creo que sí Pues no Pero sí hace fuego, pero no sé Pilla la habilidad especial del fuego, combínala con este No sé si me voy a dejar ¡Hala, va solo! ¿La has pillado o sí? ¡Yo tengo el poder! Y un martillo ardiente ¡Qué flipas! Toma No sé cómo entra ¿Sabes? Mira dónde acaba y se la corta por la habilidad ¡Es todo grande! ¡Todos lo tenemos grande! Un poco muy bravo O sea Vale, a ver que te da la vuelta Ahora que la lías Pues no, lista, lista, que eres muy lista Yo me he quedado aquí, total, para que seguiste Luego dirás Es que la gota de yo A ver, aclárate Por arriba o por abajo Si por ahí no vamos a poder Hay que ir por arriba Y pisar eso, así que dale caña Estaba yendo para arriba No, pero ahora Tienes que pisar eso Mira, de potra que lo han pisado ¿Cómo que de potra? Pues lo he pisado yo Que no lo has pisado tú No lo que va No quieres bajar Me estoy volando Son las estrellas Que hay que Que te vayas tú pa ya no es mi culpa A ver hay que romper eso para el botón Pues ya está Vale, ahora hay que subir Y otro ahí arriba Hay piezas de puzzle Pero tú no ves que no puedes ir por ahí No Hay que ir al revés ¿Pero por qué no me deja descubrirlo yo? Ufff Porque Si yo lo veo antes ¿Para qué te voy a dejar que lo descubras tú Y te equivoques? Eres una hater Que es verdad Esta Mira que fácil Mira como si que podía Mira, mira, mira Que soy ninja Mira como puedo ir a tu contracorriente Mira, toma, toma Toma Hater A ver esto es igual Por arriba hay cosas Perdón Voy a subir ¿Qué? Ya está Pero que yo puedo ir a contracorriente, over ¿Lo entiendes? Porque claro, hacerlo de la manera sencilla y normal no, ¿verdad? No 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 hay ganas de meterme por la puerta Mira, pero si tienes ahí estrellas que no has cogido ¿Por qué no las has cogido? ¿Por qué no las has cogido? Y al otro lado también Y ahora te metes, las cojo y te metes Ay, yo tengo una paliza Y haces algo útil no quejarte todo el rato Es que no sé por qué no vas por el otro lado Es que no sé por qué no vas por el otro lado Que va más rápido Es que si te vas a ir sin hacer nada Puedes coger la idea Porque es ¿Para qué le voy a ir yo por el otro lado? Si luego me vas a llevar tú Claro Siempre tiene excusa de over No, es que está claro Ay, abajo que abría Eso es lo de sonido Eso ya no sabe que falta para algo ¿No nos ha dejado abajo? ¿No está metiendo demasiado para arriba? ¡Fua! ¡Corre! ¡Dede! ¡Dede! ¡Dale! ¡Queda de tu tamaño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fua! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Espera! 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 ¡Venga! ¡Que algún día lo pillas! ¡Ostrid! Píllate la habilidad. Que te dé fuego. ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Me he equivocado! ¡Vale! ¡Quédate! ¡Sube por arriba! No sé si aquí hay algo. ¡Ah! La puerta. Vale. Ok. Ok. ¡Titi, tititi, tití! ¡Madre mía! ¡Me he puesto la pantalla! ¡Bueno! ¡No! ¡No se me dejó cosas atrás! ¡Atrás! ¡Ay, ay! ¡Botón, botón! ¡Ah! ¡Estás amarrada, eh! ¡Pues sí! ¡Ya! ¡Ahí que no llego! ¡Jolín! ¡Que ya no soy ninja! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo ir a contracorriente! ¡Maldito! ¡Que sí, que sí! ¡Ah! ¡Jolín! ¡Que no puedo cometer! ¡Ya está, ya está! ¿Y ahora dónde está lo otro? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Que no puedo! ¡Vale! Las tenemos todas, ¿no? Creo que sí Ahí ya está el botón Ya está, ¿no? Ya está, ya está el botón ¡Maldito! ¡Go, go, go! ¡Mira, qué velocidad! ¡Fion, fion, 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 fion! ¡Vale! ¡A ver! ¡Listos! ¡Ostris! ¡A barrer! ¡Woohoo! ¡Piestuki! ¡No nada! ¡Hasta luego! ¿A cual quieres que vaya? ¡Ah! Ya que sé ¡Es igual, ¿no? ¡Woohoo! A ese Y así va solo Va solo Al de abajo Al de abajo, sí ¡Oh, yes! Ya está Digo yo ¡Qué fácil, más rápidas! ¡Ostris! ¡Mira ese! Venga Píllale, píllale, píllale Revítale el alma ¡Lo mato! Digo yo Pilla la llave Igual quieres ser nuestro amigo ¡Hala! ¡Quita! 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 ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Espérate! ¿Por aquí habrá algo? Esto es lo de los amigos ¿No? ¿Ya no tenemos más llave? No ¿Cómo haríamos eso? Había una cosa ahí De esfera de la amistad Que no sé si era para algo ¡Ah, esto! Digo yo Para algo será esto, ¿no? No sé qué hacen A ver ¿Cuentres? ¿El totem? Ya, pero ¿para qué queremos esto? ¡Ah! ¡Ah, que nos va a abrir la puerta el majo! ¡Qué buena gente! Nosotros nos hemos matado Somos lo peor Pilla ¿Estamos? ¿Una pieza de pullepectosa, gracia? Hombre, y para pasar Eso también ha sido importante A ver, espérate, 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 espérate Vamos a cotillar un momento ¿Por dónde tenemos que ir? Por ahí, ¿no? Sí, vamos a tener que hacer eso Y que venga el tipo Y esto por ahí Espera, nos tiene que abrir aquí abajo Mira, mira, eso es lo importante, vale Ya está ¡Uhú! ¡Pimba! Venga, a ver ¡El puente de la amistad! ¡Oh! Claro, y Kirby va sujetando eso, sí, claro A ver Vale Lo estoy controlando yo, eh Ya me di cuenta, ya Oye, que lo estoy haciendo muy bien De chorra En fin En fin ¡Pulle! ¡Pulle! ¡Qué poca vergüenza! Arriba no hay nada, ¿no? Nada, el tonto lava ese ¡Purecito! ¡Está durmiendo! ¿Puedes dejarlo que duerma? ¡Mala, tía! Vale, ahí está la puerta ¿Y no hay nada por allí? ¿Ya está? En principio no Vamos a la pa' dentro ¡Ea! ¡Otro nivel superado! ¡Nya! Pero ya va tocando un jefe, ¿no? No sé Mira, está pa' lo otro y tú ¡Eres muy grande! ¡No! ¡No vale! ¡Lo ha hablado muy bien! ¡Menuda estafa! ¡Guau! ¿Cuántos puntacos tengo? Me has quitado los míos, ove Sí, claro ¿Querés tan grande que lo coges doble? ¡Ja, ja, ja! ¡No vale! ¡Te aguanta! ¡Tongo! ¡Ustri, mira! ¡Uuuu! ¿Ya está? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? El primer rival Muy bien, ¿y qué? ¡Aja! Una obra de arte Va a ser super fan ¡Pobrecillo! ¡Super fan! ¡Te queremos! A ver ¿Tanto rollo pa' eso? Ya veis, no vale pa' nada ¿Tanto rollo pa' eso? En fin ¡Qué decepción! A ver ¿Qué toca? Terreno térmico Eso que sea Pues un sitio donde va a dar calor ¡Venga! Siguiente Siguiente, ¿no? Sí Dale caña ¡Oh, hoy! Bueno Bueno Tiene pena de hacer calor, ¿eh? Está el tema Que arde Igual aquí no nos hace falta el hielo Puede ser Yo quiero mucho fuego, ¿eh? ¡Oye! ¡Yo quiero eso! ¡Pero, pera, pera! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Je, je, 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 je! ¡Pero, pera, pera! ¡Es lo peor! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡No quiero! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Yo la metí en otra vez! ¿Esto tiene truco con algo o qué? No sé, vamos a ver Ay, tú no sabes que no hay que tocar ¡Ah, quiero pillar eso! ¡Ah, me ha dado, pero le he pillado! ¡Tú no sabes quién hay que tocar! ¡Pero le he pillado! ¡Tú no sabes quién hay que tocar! ¡Pero le he pillado! ¡No, no, no, no! ¡Me he pillado! No, como tú que te has golpeado, pana Lo mío al menos ha sido productivo ¡Sí, claro! ¡Claro que sí, guapé! ¡Claro! ¡Claro que sí! Bueno, a ver ¡Ah, qué bonito el pajarito! ¡Oye, yo quiero comerme un pájaro! ¡Quiero un pollo! ¡Quiero un pollo! ¡Quiero comerme un pollo! Oye, yo creo que necesitaremos alguien de agua, ¿eh? Vamos a tanto de que no cuente Pues pilla ¡Que se los matan todos! ¿Qué hace este? No sé qué hace ¿Qué tiene habilidad? No sé, pero creo que sean muchos raros ¡Jo, con lo de agua le hubiéramos dado! ¡Pero amor! ¡Ya, necesitamos! ¿Qué? Yo no sé ¡Ah, no sé! Me he quedado en plan... Vale, vamos a ver ¡Mira, ahí tienes un pájaro! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Pero para qué lo vas a soltar? Porque si no, no puedo comérmelo ¡Quita! ¡Quita! ¡Que lo van a matar! ¡Que no puedo! ¡Quita, quita! ¡Ostras tío, que triste! ¡Que no puedo! ¡Mira dónde está arriba! ¡Ostras tío! ¡Qué pipo! ¡Mira! ¡Pero qué! ¡Y mi pájaro! ¡Quita! ¡Que está ahí! ¡Madre mía! ¡No me había acostado! ¡Pues no se veía! ¡Ya está! ¿Viste qué haces? ¡Ya está! ¡Venga! ¡Uy! ¡Eso seguro que no va a hacer falta para algo! ¡Pues quitamos a uno! ¡Venga! ¡Gual! ¡Espérate! ¡La cadena esa! ¡A ver! ¡Necesito! ¡Ya empezamos! ¡Que no! ¡Necesito que me den el viento! ¿No? ¡Sí! Yo tengo... El pájaro tiene viento ¿Y lo podéis ver? ¡No! ¡Pero no tenemos el viento! ¿Quién carajo tiene el viento? ¡Pues... Si no tenemos nadie de viento! ¿Tú no me puedes dar nada? ¡No! ¡No! Vamos a tener que salir y volver a ver si está por ahí algo de viento... ¡Pues no! ¿Pasame por tuyo el ninja? ¡Estafa! 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 ¡Y el pájaro tiene viento! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Deberías tener viento, tío! ¡El pájaro tiene viento! ¡Eh! ¡A ver! ¡Esta la hace peureándola! ¡Tienes tú el viento! ¡Ya! ¡Pero no hace nada! ¡Es que se supone que me lo tienes que dar tú a mí! ¡Y cómo te lo doy! ¡Anda! ¡Si te lo voy a dar yo! ¡Sí! ¡Qué cosa! ¡Venga! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Fallo técnico! ¡Sí! ¡Es que de verdad! ¡Deja que yo que yo tendría abierto! ¡De verdad! ¡Fallo técnico! ¡Obel! ¡Tengo mucho sueño! ¡Tú siempre tienes sueño! ¡Te lo atabas 7 de la tarde! ¡Pero siempre tienes sueño! ¡Fuaya! ¡10 de la noche! ¡A ver! ¡Venganlo! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te lo he dado antes! ¡Ya no vale! ¡Si ya me lo he dado! ¿Cuántas veces me lo quiere dar? ¡Otra vez! ¡Para que fuera más espectacular! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¿No? ¡Listo que listo! ¡Pues sea! ¡Ti-tiri! ¡Oh! ¡Vale! ¡En fin! ¡Qué sé, Oe! ¡Yo sé! ¡No sabía que el pájaro tenía aire! ¡Sí que tienes aires! ¡Calla! ¡Tiri-ri! ¡Piezas, piezas! ¡Oh! Pero que potra has tenido No hay por ahí nada No lo sé No Ay Está corriendo demasiado Ay Y no la boca te has dado No hay nada, ¿no? No Ay En fin Que no podía entrar Qué tristeza Entre quedarse parado contra las paredes Y eso Está ya Pero ahí no habrá nada ¿Dónde? Sí, mira, está bien Ay, ay, ay ¿Vamos para arriba? ¡Fuego yo! ¡Fiu! ¡Pah! ¿Ya está? ¿Nada por ahí? Espera No sé No Sí, mira, mira Es que hay una escaldita Madre mía Pilla, pilla, cacho Bien Mira, hay vida y todo Mira, a ver Ahí hay otra estallera ¿Dónde? Ahí ¿Nada? ¿No lleva ningún lago más? No, ya está Espera, espera Ahí hay una estrella Eh, ahí está Qué bien, ¿eh? Qué bien, no es mucho No, gracias a ti Que decías que no había nada ¡Abel! Sí, Abel Abel Venga, a ver cómo quedamos en el punto 2 Le he dado bien Yo creo que voy el 2 ¡Otra vez! ¡Qué estafa! ¡Otra vez! ¡Estafa! Madre mía Qué malo estamos haciendo, ¿no? Me lo estás pegando Sí, claro Mira, yo tengo más puntos que tú y de todo Deja el paz En fin, que no vales para nada Déjame, dale a la ¿Qué? Oye, ¿cuándo toca jefe? Yo qué sé Hace 7 años que no le da un jefe ¡Queremos jefe! ¡Queremos jefe! Ahí será Pues a la Mañana más, digo yo, ¿no? ¿No te atreves? ¿Y nos lo quitamos de medio ya? No lo sé, como quieras Vamos por el jefe Sí, un jefe nada más ¡Go, go, go! ¡Venga! Mira, me ha dejado un jefe suelto Estaba feo Si le dejamos con ganas de verlo ¡Ve! O no Bueno, bueno Mira, qué música más épica ¡Ostri! ¡Hala! Toma Vamos a probar la nueva habilidad Bueno, esta es más antigua que... Pero... Da igual Es que me gustaba la otra, ¿eh? Molaba Uy, la piedra ¡Titulín! ¡Leche! ¿Te has metido una, colega? Que flipas ¡Aray! ¡Me ha quitado la habilidad! ¡Ven, vuelve! ¡Eres un manta! ¡Calla! ¡Eres un manta! ¡Venga, lentos! ¡Vamos, vamos! ¡Una la mud! No, si quería a ver si me podían dar algo Pero creo que no ¡Ay, Dios, que dais! Creo que solo es para lanzarlos A ver, espérate un momento ¡Ah! Lanzar amigos Sí Vale, bien ¡Qué útil! Bueno, ¿verdad? He cargado cosas ¡Uh! A ver ¿Qué es? ¿Qué vamos a formar aquí? La pelota del amor El remolino del amor Amistad El algo del amor Amistad Estrella de amistad ¡Bueno! ¡Ostres! ¿Qué llevo yo? Espera ¿Y dónde lo llevo? ¿Podemos disparar o algo? ¡Ah, sí! Venga, yo disparo Venga, va Pues no disparas No, que le tengo que disparar yo también En fin Así que tú no haces nada Si no me dejas No te dejo, claro Yo la máquina Pilla eso Pilla cacho Vete por abajo A ver si hay algo Nada, no me va a mi caso O ver, a ver No puedo ir por todos lados A la vez Poco a poco Mira Por aquí he venido ya Ya No se puede que vaya más atrás Cuánto arcoiris No la tenemos No la tenemos, ¿no? Bueno, no dan ni a la piñata nunca Pero mira A la piñata no le dan nunca Pero no me quieres ir a la piñata Pero rompe el hilo De la piñata ¿Me explicas cómo? ¿Lista? ¿Se acabó? ¿Este está? Pues sí que ha durado poco Pues vale Rompe la piñata Nunca atina Si es que no se puede Es que es verdad No se puede No se puede Ahora, seguimos X Mira, ¿para qué? ¿Para cambiar de personaje? Voy a dar X ¿Tú dale yo? ¡Ah! Ahora lo llevo ya Claro, porque te he cambiado Ahora, para que no te quejes Eh, espérate ¿Qué? ¿Para cambiar la habilidad? Eh, será por esto Digo yo, ¿no? No, no te dejes nada Y sube Y corre Y ve por abajo Y, oh, él Te está dejando todo ¡Fua, oh, él! ¿Qué mal lo haces? ¡Ala! ¡Qué mal! ¿Esto qué? ¡Ah! Si no tenemos eso, ¿no? No lo hemos cogido ¿Y dónde está? Yo qué sé En otra pantalla Tiene que estar por aquí Ah, no ¿Cómo lo pillamos? ¿Cómo lo pillamos? ¿Aquí que al abajo quieres? Claro Matándolo Eh, matándolo vamos a ir Y como luego no lo comemos Porque era ese el bicho Que había que pillar Sabes a lo que me refiero, ¿no? ¿Cómo lo pillamos? No lo sé Con esto solo nos cambia el personaje Ah, vale Si soltamos la habilidad Espera No, no puedo ¿Qué has hecho? Mira, ahí está, ahí está Vale ¿Cómo lo has quitado? No, es que le puedo lanzar Mira, puedo lanzar mi poder Dale ¿Cambia de personaje o algo? Vale Ahí está, sí lo tengo Vale Eso no lo sabía Que yo le podía dar amor Con mi poder también Tienes ahí el cursor Sí, ya lo veo Ponte el dedo Espera Abajo está la puerta Espera, espera Derecha, derecha A ver qué más hay ¿Por qué no puedo ir por aquí? Porque está la puerta ahí Ah, vale Solo el casco Venga Se ha costado, eh Que no nos lo he explicado Eso de dónde había que darle No necesitamos eso, ¿no? No De momento no Cache sin la leche Pues esa se puede Ya Uh Pieza, pieza Pistuki No puedo Fuego, cambia Vale, ya Que por abajo Nada más yo tampoco Vale, ahí tienes la piececilla Guay Me dio vuelta A ver si podemos ir por aquí Si no, vamos Mira, por ahí, ¿no? Básicamente para ver si había algo Aunque lo fuerte creo que lo hemos pillado Era la pieza Y por ahí abajo nada Go Ua, que destroce Puerta secreta Sí O puerta Y aún hemos llegado el boss Se supone que era el boss Ya tenemos Ya está Tiene que ser por aquí, ¿no? Digo yo A ver ¿Yo quién soy? Este ¿Queremos cambiar? No Espérate, ¿puedo hacer algo? Vale Cuchillo ardiente Por ahí no hay nada, ¿no? No Vale Vale, ahora ya sí, ¿no? Yo qué sé Por favor, que salgo ya Ya Aquí se tarda un montón en llegar al boss Ya está ¡Oh! Es la, es la Es la maestra Pero ¿por qué lo has cogido tú? Yo que, que, que ¿Quieres que le haga? ¡Ostras! Y se me mata a nadie Pero es que yo quería coger la espada Jolín Yo quería la espada maestra ¡Maldito! ¿Y entonces podremos usar a Metanay? Ahí, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Dónde estás? Ah, ¿se va a transformar en qué? ¡Fuera, botón! ¡Clones! ¡El ataque de los clones! Estoy casi moribunda, tío ¡Dile a esto que te haga comida! Sí, de aquí a que me haga comida No, pero es mausa No, pero es mausa ¡Nuestro healer! ¡Thank you! ¡Cocinero! A ver ¡Cuánto va a salir ¡Cuidado con las piedras! ¡La van a andar seguro! ¡En toda la boca! ¡Guau! ¡La van a estar ahí! ¡¿What?! ¡Hora, hora, hora! ¡Otel! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ah, nos parece que no hay algo! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Metanay! ¡Hola! Pobrecito ¡Oh! ¡Ostris! Que negro Que le hemos visto la carita, ha dicho ¡No! Tía Eh, eh, somos unos claves Que nos falte la captura Hombre A ver el corazón Sigue igual de negro, tío ¿Y ahora qué? A por metanay ¿Ahora qué? Ahora fin del gameplay Pero algo está pasando ¡Fua! 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 ¡Qué miedo, ¿no? Pues ese está sonriendo tan feliz Como que no ha mirado para atrás Ahora, ahora verás la cara como le caería Molaría que le cambiara el pronóstico Yo lo quería ¡Yeah! ¡Ah, por más! ¿Eh? Y fin Bueno, espeltenitos Pues en el siguiente gameplay Veremos qué es eso ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! ¡Uy, sí! Amigo de ensueño ¡Metanay! Para el siguiente lo vamos a poner Y nos lo llevamos puesto Vale Pues ya está Bye, bye Adiós Nos vemos en la fortaleza sombría Jambastión Eh, ah, pues eso Adiós ¡Ostras, ostras, ostras, espaitanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la dilución Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo no sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja Wajaja